Ahora, ¿cómo intenta salir el gobierno de esto? Porque ha intentado, sobre todo el presidente, hace una semana que intenta salir de esto, ¿no? ¿Intenta salir? Liber, ¿hay un 15 primaveras por ahí? No se sabe. Sí, claro. Por eso, el presidente quiere salir, lisa y llanamente, quitando esto de la agenda, está reorientándola para recuperar la iniciativa política y poner el foco en otro lado. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Como lo hizo antes el presidente, apelando a la exposición pública cuasi frenética. Ahora volvimos a tener un presidente omnipresente. Salió, te preguntaba, Sofi, si vos tenías algún cumpleaños de 15. Bueno, el presidente hasta salió a... ¿Está sonando ahí? Ah, bueno. ¿Dónde estuvo el presidente? Es melo fue esto, ¿no? Salió a bailar el barco. A ver, fue a fiestas, inauguraciones, una pequeña enumeración. En la última semana, sábado 15, el presidente en Durazno participa de la comemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales. El domingo 16, día siguiente, en Villa Colón, conmemoria a los 150 años de fundación de Colón. El lunes 17, en Colonia, va a Villa La Paz a celebrar los 164 aniversarios de la fundación. Sigo, el lunes 17 fue, este, ahí caminó por una fiesta no muy popular ahí, la fiesta de las Antorchas. El martes 18, ¿verdad? Y el presidente inaugura la planta de acopio de pescado en Villa Soriano. ¿La planta de acopio de pescado? Sí, el 20, ayer, la conferencia de prensa con los ministros, donde volvió el hombre de las perillas. O sea, se había ido el hombre de las perillas, pero ayer... Me enteré que es del tónico, no sabía, yo, si a María lo comentaba con Sofín, no sabía. O sea, yo creo que cada una de estas salidas, como síntesis, ha sido un intento por orientar la agenda y priorizar lo que le interesa, básicamente, ¿no? ¿Y qué le interesa al presidente en estos momentos, como quedó claro ayer? El tema de la reforma jubilatoria y el tema de la transformación educativa. El problema es que si el gobierno piensa que va a sacar el foco de esto apelando a esa reforma, ayer con una misa en escena brutal, porque, ¿no? La misa en escena de ayer fue todo el consejo del ministro atrás, ya no cabían en el escenario. Sí, sí, sí. Secretario, prosecretario. Eso abordaba la conferencia de cuando decretó la emergencia sanitaria. Claro, yo creo que no es un tema potente como para salir de esto, porque está instalado para la gente que va a tener que trabajar más y, en muchos casos, ganar menos. Y eso es muy difícil de revertirlo con cualquier campaña de comunicación. Si bien el presidente en la conferencia dice, bueno, yo soy el que hago el sacrificio político, no, yo soy el que voy a salvar la patria del desastre de unos años cuando el sistema esté desfinanciado. Esto es un acto de responsabilidad política. O sea, yo creo que la gente esto no cala como el presidente entiende que tiene que calar, ¿no? Y después lo otro es la transformación educativa, que, bueno, ya sabemos qué es, que es como la montaña parió un ratón, ¿no? Es más que una transformación de fondo, parece un retoque curricular y hoy se discute más sobre la forma que suele contaría. Pero a lo que comentabas vos, que el gobierno, el caso Marseille y todo eso, yo creo que sí, es así. O sea, yo noto que desde hace un par de meses el gobierno como que perdió el norte, ¿ah? Y está navegando en aguas turbulentas de las que notoriamente no sabe cómo salir. Y no sabe cuánto le dura esto. En la ola también puede surfear la ola, claro, pero tiene que ver, porque el único que surfea la ola es el presidente. Yo creo que el presidente ha quedado mostrado en este caso que ha perdido el reflejo, el reflejo político que lo caracterizaba. Este, y como el resto del gobierno es la calle dependiente, ¿no? Este es un gobierno unipersonal donde la agenda, el tono, lo marca siempre el presidente. Entonces, el gobierno en general no sabe qué partitura tocar, ¿ah? Este, ¿ustedes han visto algún ministro que marque la agenda? Bueno, sí, me van a decir jebra, pero digamos una agenda negativa, ¿no? Entonces, lamento la noticia, pero me parece que no va a ser tan fácil desviar el tema poniendo sobre la mesa nada menos que algo como la reforma jubilatoria.